Hola a todos, bienvenidos a la tierra neuquina y a esta hermosa villa que hace 5 años estaba bajo 40 centímetros de arena volcánica y en los ciclos de TNAP lo iniciamos hace 5 años, 4 años y lo iniciamos aquí en Villaracostura yo en ese momento decía que aquí se mamaba el sentido de patria el sentido de pertenencia a la tierra y el amor por el lugar donde uno vive el sentido de resiliencia, ese sentido de sobreponerse a las adversidades por eso para nosotros Guillermo es siempre un gusto volver a esta tierra esta tierra de gente de mucha fuerza, de mucha firmeza y va a ser creo el escenario permanente del evento principal de los TNAP que sigamos realizando Yo sé que para vos hoy ha sido un gran esfuerzo estar aquí por los problemas de salud de tu padre por eso es un doble agradecimiento que nos estés acompañando gracias a Bruno Barbangelata que es el vice intendente de Villaracostura quien es el que está trabajando codo a codo con nosotros y con las empresas que están participando de esta experiencia de ciudad inteligente y natural darle a todos la bienvenida por parte del gobernador que lamentablemente no pudo estar en la apertura pero va a estar en cierre el día jueves él se va a hacer presente a las 14 horas en el cierre que hagamos de levanto y podrá saludarlo a todos ustedes personalmente TNAP, como decía antes, es un ciclo anual este es el cierre del año, es la frutilla de la torta hacemos todos los años eventos fundamentalmente en la ciudad de Neuquete que tiene que ver con el traslado del conocimiento y las buenas prácticas y las experiencias que tienen las empresas a nuestros técnicos y profesionales para nosotros es muy difícil ir a los centros más importantes como es la ciudad autónoma de Buenos Aires y trasladar a nuestra gente para tomar contacto directo con la realidad tecnológica del mundo con eso les quiero agradecer especialmente a las empresas que han esponsorizado este evento y que están aquí presentes y que van a ser disertantes del evento agradecerles a los compañeros de las provincias como Alicia, Medici, están por venir porque están en el evento de Buenos Aires Marcos Cabalá, Tuzo de Catamarca que van a participar también contando las experiencias provinciales agradecerles a los representantes del municipio que también van a exponer sobre sus experiencias personales y cómo han avanzado en el uso de estas tecnologías en beneficio de sus comunidades el objetivo de este inicio es presentarles a Villa de la Costura es inteligente y natural voy a hacerle un primer pantallazo, un panorama de qué fue el contexto que nos llevó a trabajar con Villa de la Costura que tenía un proyecto de buscar alternativas a la actividad turística como única actividad de la zona y empezaron a incursionar la tarea de explorar el mundo de las tecnologías a ver si era compatible desde Villa de la Costura aportar a la provincia, a la nación y al mundo con el desarrollo del conocimiento en esta zona ¿hay alguno acá que no tenga dudas? que tenga certezas de lo que estamos hablando si tiene todas las certezas, este no es el evento se tiene que retirar porque realmente nosotros tenemos muchas dudas sobre esto porque son conceptos nuevos son conceptos que estamos desarrollando y que debemos trabajarlos y debemos avanzar en una pirámide ascendente de conocimiento en la cual busquemos enriquecernos todos no solo quienes somos los actores gubernamentales sino la propia comunidad de este conocimiento hay definiciones generales que las encontramos por internet googleando en cualquier texto que tienen que ver con lo que es un smart city con lo que es una ciudad inteligente pero ¿qué le falta a ese enfoque generalizado? le falta el componente local el componente que da la sociedad del lugar que dan los ciudadanos que da el gobierno del lugar por eso previo a poder desarrollar y pensar una ciudad inteligente o una villa inteligente como en este caso que no es lo mismo que una ciudad inteligente porque tiene un gran componente de la ruralidad debemos pensar un modelo ese modelo debe ser construido por la comunidad del lugar la comunidad en un sentido amplio los ciudadanos y el gobierno ¿cuáles son los ejes prioritarios que debe contemplar este modelo? que debemos trabajar y estamos trabajando en la localidad hemos definido cinco ejes hay más pero estos son los que hemos definido para Villa de la Costura hay tres que tienen que ver con el medio ambiente con el cuidado de la tierra el cuidado del aire el cuidado del agua el cuidado del entorno del medio ambiente que brinda estas bellezas naturales en Villa de la Costura y dos aspectos que tienen que ver con nosotros con los ciudadanos que es el enfoque orientado hacia una comunidad saludable y hacia la educación hacia la generación y el desarrollo del conocimiento el salud es un concepto amplio aquí están nosotros hablamos habitualmente de calidad de vida y ese es un concepto muy complejo porque no hay una sola definición si yo le preguntaría a cada uno de ustedes que entiende por calidad de vida por ahí me dan una definición distinta pero hay elementos en común hay cuestiones materiales que tienen que ver con el trabajo con el desarrollo personal hay cuestiones psicológicas que tienen que ver con la espiritualidad con el desarrollo personal en el lugar hay aspectos que tienen que ver como decía anteriormente con el estar en armonía con el medio ambiente por eso el concepto que estamos trabajando con la municipalidad desde el punto de vista de una comunidad saludable es un concepto muy amplio y desde el punto de vista educativo estamos trabajando generar los centros necesarios del conocimiento y del desarrollo del conocimiento en el lugar por eso la convocatoria que hacía Guillermo a las empresas de que nos miren con buenos ojos de que vean que podemos hacer aquí desde el punto de vista del desarrollo de las tecnologías y el buen uso de la tecnología no solo para el sector público que es lo que nos convoca el evento sino también para la actividad privada y nos llevaríamos una gran sorpresa de la cantidad de personas que ya desde Villa de Andropostura están haciendo teletrabajo están desarrollando componentes tecnológicos para el mundo un modelo de Villa más una Villa conectada que esto lo estamos trabajando con quienes han firmado este memorándum de entendimiento y con otras empresas que se están sumando hacen posible realmente una Villa inteligente una Villa no puede ser inteligente si una comunidad no si su comunidad no es inteligente y para que la comunidad desarrolle esa inteligencia necesitamos hacerla participar estos son los aspectos miro para atrás porque veo muy chiquito allá no llego a verlo respecto de las necesidades acordar y priorizar las necesidades nuestras necesidades como ciudadanos no cambian habitualmente siempre son las mismas necesitamos educación salud trabajo asistencia social lo que ha cambiado en la sociedad es la forma de resolver esas necesidades a partir de la tecnología pero debemos trabajar respecto del último punto que dice el local que es trabajando lo global ir a lo particular de Villa la costura trabajar los aspectos que necesita Villa la costura para hacer un buen uso de esta tecnología manteniendo los aspectos que ellos prioricen respecto de todo su entorno y el desarrollo que ellos pretendan realizar que no les exportemos soluciones de otros lugares la solución la debemos construir acá en Villa la costura de calidad de vida de la ley y su relación con la tecnología y la simpleza no le metemos diez veces la rueda muchas veces lo simple lleva soluciones importantes iba a poner una transparencia aquí de un ejemplo de cuando nos complicamos la vida respecto del desarrollo que hizo Estados Unidos para poder escribir en el espacio gastaron millones de dólares en desarrollar una lapicera con inyección de tinta y una serie de componentes para escribir en el espacio y los rusos fueron más simples de usar un lápiz o sea la simpleza la tenemos al lado nuestro vayamos a las cosas simples no las compliquemos usemos lo que tenemos al alcance de la mano y démosle la sinergia necesaria que necesita la comunidad para poder aplicarlos las necesidades se mantienen se mantienen en el tiempo siempre son las mismas lo que cambian son las soluciones la forma de resolver esas necesidades si nosotros vemos en estos slides vemos que a través de la historia de la humanidad se han desarrollado tecnologías para no resolver siempre la misma necesidad que tenemos y si no miremos este slide en la cual hay una gente leyendo periódicos en una avenida probablemente de Europa o de Estados Unidos y el mismo ejemplo hoy con las acciones modernas o sea nuestras necesidades no han cambiado lo que ha cambiado y vuelvo a repetir en la forma en que construimos nosotros las soluciones a esas necesidades haciendo un buen uso y aplicación de las tecnologías muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos